Música Hola a todos amigos, mi nombre es Mirardíez Les vamos a mostrarles un mod bastante, bastante genial Este mod se llama Red Mobs Mod y es para la versión 1.12.2 Como sabrán, no lo cuenta, me he cambiado la skin entre comillas, ok? Tengo la skin de Smather Peruano Vaya, yo soy peruano, pero Smather con la camiseta de Perú, ok? Y esto lo vamos a tener por un tiempo, ok? Hasta que acabe el mundial, que se yo, todo el mes Que está bastante genial, por eso, bueno, me puse 10 por el Smather 10, ok? Que está bastante genial, a mi me gusta, ok? Me gusta muchísimo, pero bueno, vamos a mostrar este mod que está bastante genial Y vamos a leer un poquito lo que dice el mod Para que más o menos tengan una parte de contextualización Vaya, no, que bien hablo, Dios mío Dice, este mod simplemente se agrega al mundo de los nuevos mods en un estilo tecnológico Lo que hace el creador, me parece, de esta página es copiar y pegar de lo que dice el traductor Ok? Porque supuestamente son mods en inglés Y lo que hace el creador es copiar y pegarlo Para que esté en español, obviamente, en su página Pero de otras páginas o de otros links en inglés Ok? Y por eso, pues, le sale un poquito mal el traductor Pero más o menos dice así, ¿no? Dice que tiene algunas características este mod Que añaden solamente criaturas, ok? Monstruos que son más fuertes que los originales O sea, hay una versión mejorada de un creeper Una versión mejorada de un zombie y así, ok? Y también tenemos que, o vemos que algunos de estos mobs van a salir O en el Nether Y acá dice, y al final A eso se refiere que van a salir también en el End Ok? Madre mía Pero bueno, antes que nada quisiera ver si es que acá hay un poblado Literalmente aparecí o abajo, creo que aquí Ok? Así que vamos a ver rápidamente Si es que hay algún... Una herrería o algo así A ver si es que les puedo dejar alguna semilla Y veo que no Madre mía Bueno, igualmente está bastante genial tener esto Miren, qué bonito... Qué bonito este de acá, esta hacienda Bueno, vamos a dejarles las semillas si es que ustedes quieren, ok? Ahí tienen la semilla Y como han visto o como habrán oído de parte mía, obviamente Los mobs que se van a generar son bastante fuertes Así que por ello he puesto fuera de cámaras Protección 4 en cada una de las armaduras de diamante Y una espada con filo 5 para ver qué nos dropea Lo bueno de esto es que no tuve que aprenderme el mod por el hecho O estudiarlo fuera de cámaras Por el hecho de que son solamente mobs nuevos, ok? Así que bueno, vamos a empezar una vez Antes de que se aburran Y vamos a empezar primero con uno bastante, bastante similar al zombie Y es el redstone de zombie, ok? Vamos a ver si es que lo puedo hacer de noche Por si es que se queman o algo No tengo idea, la verdad, pero bueno Vamos a poner en time set night Espero que no me crashe No, ya un segundo Es que... A ver, en opciones he puesto para que nunca sea de noche Pero bueno, lo configuro y ya está Ahora sí Ok, qué bonito En fin, vamos a ver entonces qué tal Supuestamente se van a generar también Está en dificultad normal Vamos a ver entonces el redstone zombie Y vendría siendo este de acá Que está bastante, bastante A ver, un segundito Quiero tomarte una foto Pero supuestamente hay un mod mejor que este Vamos a ponernos en game mode 1 Ok, en supervivencia Ahí está A ver cuánto daño nos hace Dios Dios, 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 Dios A ver, un segundo Vamos a ponernos en uno Nos da ceguera y creo que lentitud Ok, no puede ni correr Está bastante genial Está bastante, bastante genial Vamos a ponernos la armadura Para enfrentarnos a él Ok, vamos a poner esto acá Ahora, pues, subnormal Nos pone solamente ceguera No puede correr en serio Ni siquiera puedo Dios Dios A ver, creo que fueron como 5 golpes Para matarlo 5 golpes con una espada Que tiene 10 De daño Está bastante, bastante genial Y bastante tocho La verdad Demasiado diría yo Ok, vamos a ver si es que Bueno, está caminando así Porque tengo un mod Bastante bien Ok, bastante bonito Que le hace que Que caminen así los mobs Pero son mobs vanila Ok, del Minecraft vanila Pero bueno Por ahí hay otros En fin, da igual No sé si se generan súper rápido Pero Debe ser que sí Ok, luego tenemos el Redstone Creeper Vamos a verlo súper rápido No sé qué nos dará este ¡Wow! Brillaba, ¿no? A ver A ver tú Ok, bueno No lo siento como una explosión súper gigante La verdad Solamente he visto de que brilla Y ya está Está bastante genial Pero bueno No he visto tantas cosas Con el Creeper La textura está bastante genial Ok, y vamos a ver si es que Lo podemos matar A ver Ok Vamos a ver Otro intento más Lo malo es que no podemos A ver un segundito Es que este va a venir Ahí está Bueno, lo matamos en tres golpes Así que debe tener algo de 25 O algo por el estilo Ok, vamos a matar esto de acá Pero está bastante genial Porque brilla en la noche Ya con eso me contento La verdad Vamos a hacer lo siguiente Y ver el Sí, vamos a ver el Traveller Ok, un segundito Vamos a quitar esto Ok, vamos a poner en Pacífico Eso es lo malo de presentar mobs Ok, mobs nuevos al menos Vamos a poner a este man Vamos a ver Si es que puedo sacar acá Filete Ok, vamos a sacar unos cuantos Y vamos a seguir Ahora sí Vamos a ver al Traveller Que vendría siendo Este de acá Ok No me hace nada Y es un poco raro Ok Es un aldeano sin más ¿No? O sea, no lo veo el sentido A ver Ok Este es un sacerdote Este es un herrero de armas Es como si fueran aldeanos Que supuestamente Entre comillas Se generan por el mundo Igualmente después Vamos a ir Por ahí Ok A ver si es que podemos Encontrarnos algunos De estos mobs nuevos Pero es muy raro Y esto va a ser genial Que se spawmeen así Aldeanos Que son Travellers Vaya O viajeros Como quieran decirlo En vez de irnos A un poblado en concreto O encontrar un poblado en concreto De aldeanos Ya tenemos aldeanos libres Que está bastante Bastante genial Que esto debería estar En el minecraft normal Vaya, ¿no? Pero bueno Vamos a ver entonces El penúltimo Que estos se van a generar O en el nether O en el end Hay que tener mucho cuidado Entonces Tenemos al redmite Ok Que esto seguro está en pacífico Ok Vamos a ponerlo Ahí está Y esto Vamos a ver que tal O que hace Supuestamente va a estar Algo mejor Ok Ya nos vio Se prendió en fuego Ok Me da Bueno Me pone fuego Y está A ver Vamos a matar este acá Ahí está Vamos a ver que nos suelta O algo por el estilo Ninguno nos ha sueltado Algo en específico La verdad A ver Pero Ya sabemos Que este va Bueno Ni siquiera nos suelta La vara de blaze Porque se parece un blade Vaya Es más fuerte Y está No No nos suelta Nada en concreto Bueno No No puedo decir nada Tampoco Pero Me hubiera gustado Que suelte Algún tipo de Barras de blaze O algo Alguna vara especial Que se yo Pero bueno No importa El redmite Está bastante Y bastante genial Y vamos a ir por último Al final Que supuestamente Este va a aparecer Un segundito Vamos a quitar todos Porque ya nos están Molestando muchísimo Ok Este de acá Que se llama Redun Y va a aparecer En el end 100% confirmado Ok Vamos a ponerlo En dificultad normal Vamos a poner este de acá Y es este de aquí Y como están viendo Es como si fuera Joder A ver A ver Toma Toma Como que no le puedo dar Algunas veces Ahí está Genial Y si Está bastante genial Ok Pero No nos suelta nada Ninguno nos ha dropeado algo A menos que el zombie Pues nos haya dropeado La carne podrida Pero no es como que Nos haya dropeado Algo especial Son mobs Nuevos Pero tampoco especiales Solamente tienen un poquito Más de vida Y ya está Esta va a ser genial Algunas veces ni siquiera Le puedo dar esta cosa A ver No le puedo dar Porque Ah bueno Está inormal Es muy raro La verdad Vamos a poner En game mode 1 Y eso sería todo Eso sería absolutamente todo Vamos a tomarle Un poquito de foto A este de acá A ver Si es que no te mueves mucho Es en serio Maldito estúpido Bueno Vamos a despedir hasta acá Ok Ya le pude tomar alguna foto Pero no fue la mejor Que digamos Pero está bastante genial El hecho de que Hayan mobs nuevos Ok Eso fue bastante Bastante singular Pero bueno Vamos a dejarlo hasta acá Espero que les haya gustado Y yo me despido Ya que tengo La camiseta De Perú Madre mía Hasta la próxima Bye